En nuestro programa de hoy tendremos un tema de los últimos años, los refugiados que viven en los países del Medio Oriente. También veremos historias emocionantes del resultado de trabajo de la Iglesia Dentista con estas personas alrededor del mundo. Haremos parada por Italia, Austria e India. Las mejores historias las tienes aquí en Misión 360. Ya está empezando. Hola querido amigo y querida amiga que estás con nosotros hoy en Misión 360. Bienvenido a este programa donde encuentras lo mejor de la misión por el mundo. Hoy es día de ver más historias impresionantes sobre misión. Y ya sabes que puedes encontrar todo este contenido en nuestra página web y redes sociales. Uno de los temas más comentados hoy es el creciente número de refugiados buscando desplazarse para otros países, principalmente para Europa. Ahora conocerás una iglesia adventista que vive de adentro para afuera. Ella se encuentra en la región de Sicilia, en Italia, y transforma la vida de muchos inmigrantes y refugiados que llegan a aquel lugar. Mira esta bella historia de amor al prójimo. En la isla italiana de Sicilia, los clientes que visitan esta tienda de herramientas reciben más que herramientas. Localizado en el corazón del Mediterráneo, Sicilia es conocida por su belleza natural, personas amigables y culinaria fresca. La historia de esta isla italiana se remonta a millares de años y el abóstol Pablo desembarcó en la isla cuando fue transportado para Roma como un prisionero. En la ciudad de Rajusa, los miembros de la iglesia adventista del séptimo día están trabajando activamente en su comunidad. Un miembro, Giorgio, posee una tienda de herramientas en la ciudad. Él está agradecido porque Dios ha bendecido su negocio a lo largo de los años. Algunos años atrás, Giorgio quería hacer más con el espacio en su predio. Entonces, él creó un salón de clase dentro de su tienda. Él invitó a la iglesia a usar la sala y hoy la iglesia adventista de Rajusa usa ese espacio para enseñar cursos de lengua y cultura italiana para inmigrantes y refugiados. Durante la semana ellos también le dan comida a los necesitados. Los restaurantes y panaderías locales donan comida para la iglesia para compartir con los refugiados e inmigrantes. Las personas que vienen quedan muy contentas por la ayuda y los miembros se sienten felices por poder acoger a las personas en medio de la sociedad italiana. Uji vino de Nigeria y se mudó para Sicilia. Él fue forzado a salir de su país cuando un grupo religioso lo amenazó de matar a su familia si ellos no participaban en sacrificios humanos u otros rituales. Cuando llegó a Italia con su familia, él se sintió completamente perdido. Poco tiempo después, Uji comenzó a frecuentar las clases en la tienda de Giorgio. Las lecciones practicadas se lo ayudaron bastante. 2. Las lecciones prácticas se lo ayudaron bastante. Desde la graduación de las clases, él hizo amistad con los miembros de la iglesia y se siente confiado lo suficiente para sustentar a su familia. El mensaje de su canción dice Grupos pequeños de la iglesia de Rajusa se reúnen regularmente durante la semana para conectarse espiritualmente. Este grupo de jóvenes se reúne para intercambiar experiencias y estudiar la palabra de Dios. Este es el ambiente perfecto para invitar amigos para que sean parte de las actividades de la iglesia y el momento de hacer preguntas para aprender y crecer. En la mayoría de los sábados, esta iglesia adventista está llena. Todas las edades contribuyen para convertir a esta iglesia completa. Infelizmente, alguna semana la iglesia está tan llena que no sobra espacio para todos. Por causa del crecimiento de esta congregación, a veces es difícil para los nuevos miembros ser invitados y frecuentar una iglesia tan llena. Giorgio y otros miembros adoran a Jesús de todo corazón y la familia de la iglesia continúa creciendo. Por favor, ora por las personas de Rajusa mientras se aproximan a sus vecinos. Ora por las personas que están conociendo de Jesús gracias a un cuarto en una tienda de herramientas. Otro lugar en el mundo que ha huido de la opresión es en Myanmar. Al llegar a Nueva Delhi, en India, esos refugiados se encontraron en el apoyo de los cristianos que lo reciben con brazos abiertos. La gente de Myanmar vino hasta Nueva Delhi para empezar un trabajo y obtener apoyo. Podemos ver que ahora más de 300 personas son adventistas y estamos operando dos iglesias para esas personas. Son muy fieles y muy dedicados a Dios. Son muy fieles en devolver sus diezmos y ofrendas y así apoyan a la iglesia adventista en Nueva Delhi. Son muy fieles en la iglesia adventista en Nueva Delhi. Son muy fieles en la iglesia adventista en Nueva Delhi. Ellos vienen a India para que alguien pueda estar con ellos. Así pueden crecer moralmente y espiritualmente. Ellos quieren crecer moralmente porque cuando vinieron a India se sentían muy bajos. Eso por las experiencias que tuvieron en su país, donde el gobierno los destituyó. Así que cuando llegan a India están muy mal. Por eso vienen a crecer moralmente. La gente de Myanmar es una gente de música. Les encanta cantar, les encanta tocar, les encanta expresar el amor de Dios a través de canciones y otras actividades. Son muy buenos cantando y cuando cantan hay un gran impacto en la iglesia y en la sociedad. Estamos conociendo historias sobre los refugiados del mundo. Vamos a una pausa, pero ya regresamos. Y ya regresamos con más misión 360. Y esto es hora de conocer algunas iglesias alrededor del mundo a través de las fotos que tú nos envías por Facebook. Y ahora vamos a conocer la primera iglesia adventista alrededor del mundo. La primera iglesia se encuentra en la ciudad linda de Río de Janeiro, Brasil. Iglesia de Itambí, Itaboray, Rafaela. Muchas gracias por habernos enviado la foto. Vamos a conocer la segunda iglesia. Se encuentra también en Brasil, San Paulo. Iglesia Jardín Vanderlei, Tatuí. María, muchas gracias por enviarnos también esa linda foto y esa linda iglesia. Vamos a conocer la tercera. La tercera se encuentra en Puno, Perú, Iglesia de Pacajes, El Alto. Un saludo a las personas que nos ven desde Perú y principalmente desde Puno. Vamos a conocer la última iglesia. Iglesia central de Xique, Xique, Bahía, Brasil. Una iglesia también muy bonita. Eddie, muchas gracias por mandarnos esa foto también. Y nosotros también queremos conocer tu iglesia. Así que mándanos a través de facebook.com barra misión 360 NT. Y si te gustaría conocer una iglesia adventista que está cerca de tu casa o en tu ciudad, entra a iglesias.adventistas.org. Los refugiados se están instalando en ciudades de toda Europa. Amir es uno de esos refugiados que no solo encontró una casa, sino también encontró una familia de la iglesia en Austria. Mira conmigo esta linda historia. Cuando se volvió muy peligroso para Amir ser un cristiano donde él vivía, él se escapó para Viena. No sabía cómo sería recibido y cuáles eran los desafíos que enfrentaría. Allí encontró una iglesia adventista del séptimo día. Estas personas vienen de culturas y países diferentes. A pesar de estas diferencias, todas ellas tienen una cosa en común, Jesús. Cada semana ellos se reúnen para celebrar las oportunidades que Dios les dio para pedir su orientación. Recientemente inmigrantes vinieron a Viena en busca de trabajo. Un nuevo comienzo a escapar de situaciones. Cada semana ellos se reúnen para celebrar las oportunidades que Dios dio para su orientación. La iglesia adventista internacional en Viena recibe a los visitantes y los invita para juntarse a ellos, sin importar la situación que ellos estén enfrentando en la vida. Amir llegó a Austria hace apenas 75 días. Él escapó de su país de origen en el Oriente Medio para buscar un mejor relacionamiento con Dios. Amir había sido un adicto al alcohol y a las drogas. No sentía paz en su vida hasta que ganó una Biblia. Él leía la Biblia constantemente y participaba de un grupo de estudios bíblicos. No pasó mucho tiempo para que Jesús tocase su corazón y su vida cambiara. Él percibió que su misión era compartir el mensaje con otros dependientes, químicos y alcohólatras. Comenzó a organizar reuniones de alcohólicos anónimos en su casa, que se convirtió en estudios bíblicos. Estaba encontrando paz en Jesús. Cuando comenzó a ser peligroso para Amir ser un cristiano donde él vivía, él se escapó para Viena, donde encontró la Iglesia Adventista Internacional. Conoció al pastor y al grupo de estudio e inmediatamente quería aprender más sobre la Biblia. Amir cree que Dios lo trajo aquí por alguna razón. Él finalmente se siente en casa y es activo en traer a otros refugiados de Oriente Medio a la iglesia o estudiar la Biblia. Los miembros de esta congregación aman el compañerismo y muchos de ellos sienten que están finalmente en casa. A ellos les gusta reunirse a lo largo de la semana. Infelizmente el predio donde ellos se reúnen no está en las mejores condiciones. Las paredes están cubiertas de moho y los vecinos reclaman por el ruido y por el tráfico. Por favor, ora por esta iglesia y por Amir. Ora para que sean capaces de compartir el amor de Dios con las personas de esta ciudad y muchas gracias por apoyar la misión. La próxima historia muestra una familia que oyó para sobrevivir porque eran cristianos en un país del Medio Oriente. Mira cómo ellos se establecieron en otro país y cómo sus vidas fueron transformadas. Ellos querían que renunciara al cristianismo, pero yo no iba a hacer eso. Yo crecí buscando a Dios. No fui cristiano desde siempre. Aprendí de Jesús con uno de mis vecinos que compartió de la Biblia conmigo. En mi país, en Oriente Medio, ser cristiano es peligroso, pero una vez que había conocido del Evangelio no desistiría de él. De alguna forma el gobierno descubrió que era un cristiano y me capturó. Ellos me torturaron creyendo que yo le daría la espalda a Jesús, pero Dios me protegió del dolor y sentí una paz como nunca antes. Yo sabía que ellos planeaban matarme, entonces conseguí escapar y fugarme con mi familia fuera del país. Debido a los acontecimientos en nuestra casa, vivimos en otro país ahora. Mis experiencias me llevaron a dedicar mi vida a la obra de Dios y ahora estoy trabajando como pionero de misión global, construyendo una nueva congregación de fieles en mi ciudad. Conseguimos dar un estudio bíblico y tener una comunión todos los fines de semana. A veces vamos para un parque cuando no logramos tener un lugar para todos en mi casa. Siempre compartimos una comida juntos. La mayoría de las personas que vienen son refugiados. Todos tenemos eso en común. Entonces no relacionamos al estar en un nuevo país y formamos nuevas amistades los unos con los otros. Durante la semana yo enseño la Biblia en mi casa todos los días. A veces le doy lecciones a personas que no son de mi país de origen a través de video chat online. Dios está bendiciendo mi trabajo como pionero de misión global y me está preparando el corazón y así el corazón de las personas para ser transformados por él. Él guardó mi vida porque sé que él tenía grandes planes para que yo compartiera el evangelio con las personas que encuentro aquí. Por favor, ora por el Medio Oriente. Muchas gracias por apoyar el trabajo de los pioneros de misión global como yo para que podamos mostrarle a los otros sobre Jesús. Uno de los temas más sensibles y más dramáticos que nos toca vivir en este tiempo es el tema de los refugiados. Vamos a hablar un poco sobre este tema y cómo nosotros podemos cumplir la misión con este grupo de personas. ¿Cómo una persona se siente cuando se ve obligada a abandonar su casa bajo amenaza de muerte y salir sin tener nada en sus manos? ¿Cómo hacer frente a los casos en que la discriminación, el odio y la falta de protección son reales? Después de que partieron ellos, aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Descendientes de mujeres como Tamar, Raab, Ruth, Bezabé, el producto de un embarazo que fue sin duda el objeto de censura y condenación que nació como un hombre sin hogar en Belén, hijo de padres pobres y humildes. Jesús fue perseguido por el propio Herodes cuando él era apenas un bebé. Como resultado de todo esto, Jesús y su familia se convirtieron en refugiados en Egipto, un país totalmente extraño para ellos, un lugar con una cultura diferente y donde probablemente sufrieron para encontrar un refugio seguro y cómo sobrevivir como familia. No se sabe exactamente cuánto tiempo, pero algunos investigadores sostienen que vivieron en Egipto durante al menos dos años. Al final de este periodo y debido a la muerte de Herodes, un ángel aparece de nuevo a José y le dice Levántate y toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel porque han muerto los que proclamaban la muerte del niño. Sin embargo, el viaje de vuelta no fue tan simple. Arkelao, hijo de Herodes, estaba ahora en el trono y así como su padre era un sanguinario también. Por eso, los padres de Jesús decidieron cumplir con otra etapa de su peregrinación y decidieron vivir en la región de Galilea, precisamente en la ciudad de Nazaret, un lugar que también fue tratado con gran desprecio y prejuicio. Por lo que años más tarde, refiriéndose a la ciudad donde Jesús nació, creció, se preguntó, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Discriminación, odio, falta de protección. Más de 2.000 años después, unos 65 millones de refugiados en todo el mundo están viviendo la misma experiencia. Su objetivo es salvar la familia y su propia vida. De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas de 1951, son considerados refugiados, personas que están fuera de su país debido al temor fundado por las persecuciones, por motivos de raza, religión o nacionalidad, opinión política o de participación en grupos sociales que no pueden regresar a su casa. Debido a que están siendo perseguidos, José y María y Jesús viajaron unos 140 kilómetros a través del desierto hasta llegar a Egipto. Hoy en día, los refugiados necesitan ir en algunas situaciones más de 1.500 kilómetros y esto por tierra, puede ser a veces por mar y a menudo en su intento por llegar a un otro lugar seguro donde puedan encontrar esperanza para sobrevivir, ellos terminan pereciendo en el camino. Como discípulos del Maestro, con la mente y el corazón conectados con la misión, tenemos delante de nuestros ojos una gran oportunidad para extender la mano y ayudar a aquellos refugiados, aquellos inmigrantes que tanto necesitan de apoyo. Piensa un poco, ¿cómo está esta situación, esta realidad donde tú estás? El propio Jesús expresa que actuar con bondad y compasión para con aquellos que sufren no es más que demostrar el mismo sentimiento hacia el mismo Cristo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis. En general, los refugiados llegan a nuestro país sin documentos, sin trabajo y sin lugar donde vivir. Pero podemos ayudar a estas familias a vivir con dignidad, con esperanza en sus corazones. Hay muchas maneras de participar en la misión a los refugiados. Buscar la información es área para ayudar a estas personas, ya sea que estén cerca de nosotros como los que están también lejos. Además, no te olvides de orar por aquellas personas que tienen posición de autoridad para tomar las mejores decisiones para el futuro de estas personas, que en la gran mayoría son niños. Involúcrate personalmente y participa en proyectos que buscan intencionalmente ayudar a los refugiados y privados en todo el mundo. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Nuestra misión es ayudar, servir y salvar. Porque para esto vino Jesús, para servir y para salvar. Que tú puedas ser un instrumento de Dios para ayudar a estas personas, para ser ayudadas y también ser salvas. En el nombre de Jesús. Amén. Pastores, muchas gracias por el mensaje de hoy. Y antes de ir, nos vamos a ver lo destacado de la próxima semana. En la próxima semana, la misión que alcanza a los niños y jóvenes. Y un viaje por Paraguay, Perú y también el continente africano. Vamos a conocer un orfanato que hace la diferencia en la vida de algunos niños abandonados en Zimbabue. Y también a Pablito, el muchacho que le encanta predicar en Asunción. Esto y mucho más en el próximo programa. Esta es realmente imperdible, ¿verdad? Así que nos vemos la próxima semana. Y no te olvides de mandarnos un mensaje para que nosotros podamos conocerte. Nosotros queremos conocer tus historias de misión también. Así que nos vemos. Un grande abrazo. Y no te olvides de mandarnos un mensaje para que nosotros podamos perderte. Estoy en medio de la vida de tus hijos y no te derrotar. Sé que eres fiel. Sé que eres por mí. Sé que no falharás jamás. Dios, no desiste de mí No desiste de mí No desiste de mí Yo acredito En el imposible En el milagre Poderoso Deus Yo acredito En el imposible En el milagre Poderoso Deus En el milagre En el milagre Posso descansar Mesmo en el milagre Eu não vou te negar Canta comigo Sé que és fiel É por mim Não falhará Não falhará Não falhará Não falhará Gracias.